¡Eluísa! ¡Eluísa, Ignacia! Gloria al Señor Y ya no hay fuerzas para continuar Has empezado a abandonar Ese sueño, ese anhelo en tu amistad Tan feliz, Señor, nada puedes hacer Te murió el sol, no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Y ya se quiera, ¿qué estarás si no puedes creer? ¿Cómo creer? ¿Cómo creer? ¿Cómo creer? ¿Cómo creer? ¿Cómo creer? ¿Cómo creer? ¡Oh, oh! Tú pareces como si no puedes pelear Yo quiero creer Como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las fuerzas Por favor no te detengas Porque debes despedirar Y las velas se desplazan Y no arrasan ya Cuántos están allá en la iglesia Cuántos se pueden ver allá ¡Gloria a Dios! 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 Porque gracias al que me da la fuerza Como usted Confía, confía, confía Así es ¡Gloria a Dios! ¡Ahora escucha, iglesia!